En los próximos años, las abejas no solamente van a ser reconocidas como productoras de miel, sino también que van a formar parte del selecto grupo de la robótica. Se trata de RoboVee, un diminuto robot volador que es más liviano que una abeja y que usa la fuerza electroestática para ayudarse en su vuelo. Las abejas y la forma en que se posan en las más variadas superficies han servido de inspiración a un equipo de la Universidad de Harvard para crear un pequeño robot con la misma habilidad. Esto le permite ahorrar energía y ganar autonomía gracias a la electricidad estática. RoboVee, pesa lo mismo que una abeja, es capaz de posarse en diferentes superficies como el cristal, la madera o las hojas y remontar desde allí el vuelo. Los robots voladores pueden emplearse para reconocer el lugar de un desastre natural o detectar químicos peligrosos, pero volar requiere mucha energía y los drones más pequeños se quedan sin batería rápidamente. Ser capaz de posarse en algún lugar reduce de manera considerable la cantidad de energía y aumenta la autonomía del trabajo. Como decíamos antes, el equipo de Harvard usó para su robot la fuerza electroestática, que es muy conocida por todos nosotros. Cuando se frota un globo contra lana o pelo y se acerca a una pared, este se queda pegado contra ella debido a la electricidad estática, pero al poco tiempo termina cayendo al disiparse la carga. Sin embargo, para su robot los científicos crearon un sistema en el que se suministra de forma constante una pequeña carga para mantener la atracción, mientras que para remontar el vuelo basta con interrumpirla. Además, la técnica visual de las abejas para posarse le sirvió de guía para desarrollar un sistema de cámaras con control de movimiento que ayuda al robot a alinearse con el objetivo en el que va a aterrizar. Por el momento, el pequeño robot solo puede posarse en materiales situados bajo techo o debajo de salientes, puesto que el parche está pegado en la parte superior, pero el equipo espera cambiar el diseño mecánico para que pueda hacerlo en cualquier superficie.